Que tal, soy Kamanus trayéndoles un poco más de Clash Royale Hoy vamos a estar viendo este deck que tenemos acá, este mazo Que es un Zapbait Deck con cohete Este mazo me lo dio Papatela, de la selección argentina Él fue el que lo trajo, lo probé y bueno En realidad también quería agradecer a suscriptores, que lo probé mucho con los suscriptores, con los chicos Lo estuve probando, viendo diferentes maneras de jugarlo Y una vez que dije, bueno, vamos, vamos Y me fui a jugar un desafío y lo gané, 12 wins Así que voy a mostrar 3 batallas del desafío que estuvieron buenas Para que vean un poco el gameplay En particular en la segunda van a ver que se me complica un poco solo Y como hago para manejarla Y bueno, basta de dar vueltas antes que nada Ahora si, igual, les quiero hacer dos cosas Primero vamos a abrir este cofrecito ahora Vamos a abrirlo ahora, porque quiero ver que me tocó Después vamos a ver el cofre de 12 wins, que es lo que nos toca Y, veamos por acá Ahí está y... ¡Eh! Cementerio ¡Qué suerte! Es la primera vez en mi vida que me toca Una carta legendaria en un cofre mágico En un mágico nunca Tuve en cofre En gigante no tuve Y eso que abrí muchos, eh Pero bueno Tuve en super mágico Y en todos los comunes Menos En gigante y en mágico Bueno, ahí lo tenemos Listo Ahí está por fin un cementerio Y bueno, sigamos También quería decirles que tenemos el Team K88 Team K88 es un grupo de Facebook Que por ahí vamos a estar hablando Vamos a estar haciendo sorteos Todo Team K88 Bueno Ahí, vayamos a la primera repetición Bien La primera repetición Es contra Ale364 No recuerdo qué número de batalla fue No recuerdo si fue la primera La tercera La cuarta La última no fue seguro Pero bueno Veamos cómo lo manejo Lo puse porque Utiliza un ciclado con montapuerco Y defiende con una torre inferno Vemos que él tira Acaba de tirar su combo También tienen proxy Que es el barril de duendes Lo defiendo Con el ejército de esqueletos Ahí se nos trabó un poquito Pero bueno, ya va, ya va Pensé que no se trababa la batalla Bueno, en fin Tiro mi barril Y él lo defiende Con su ejército Así que tiro las flechas Para agarrar a la princesa Y todo lo que puedo del ejército En definitiva Terminamos de esta manera Aunque un poquito atrás en el elixir Es verdad Un poco atrás en el elixir Tenemos más dañada La torre del rival Bueno Él tira muy bien ese tronco El tronco lo tiró muy bien Porque paró la oleada Y al mismo tiempo Me destruyó el horno Realmente muy bien tirado el tronco Ahora él nos va a tirar Un montapuerco Yo para hacer ciclado Porque tenía full elixir Tiré mi cohete Y rápidamente terminé tirando Mi Horno Porque era mi respuesta Inmediata Al montapuerco Y después con un tronco Limpié todo lo que venía Me combino Al final me combino Porque Terminé haciendo muchísimo más daño Que él a mí En la torre Fíjense como le dije a la torre En 100 1118 Sí Mientras que la mía está en 2110 Con lo cual hay una diferencia De 1000 En las torres Aunque él está levemente Levemente Mejor en elixir que yo Pero no me preocupo Porque mi mazo es defensivo Los mazos Subbets Son estilo control Sí Son mazos del tipo control Se llama proxy control deck Control Porque juegan defensivo Sacan diferencia de elixir En la defensa Y proxy Porque tienen herramientas Para llegar directo a torre Son proxy control decks Bueno Vimos como hizo esa defensa Terminé con las flechas Defendiendo a la princesa Y él continúa con ventaja de elixir Aunque yo continúo con Super Macía Dentro de lo que es Daño en torres Estamos esperando Él va a reaccionar mal Fíjense por qué no hay que hacer esto Él tiró 5 elixir Quedó por detrás mío En En elixir Entonces como él tiró 5 elixir a la basura Yo tiró un cohete a la torre No me importa Yo me manejo bien Con la diferencia elixir A mí la diferencia elixir No me molesta Que esté un poco mejor que yo Porque yo tengo defensivo Lo mío Ahora nada más tengo que tirar un tronco Y resuelvo todo Sin ningún problema ¿Ven? Realmente No sirve Salvo que sepan que se viene un tanque No sirve Adelantar una torre inferno No sirve Tiraste 5 elixir a la basura Yo estoy usando un subbait deck Como un subbait deck No me sirve que me adelantes una O sea La inferno la ignore Todavía no atacó una vez la inferno No sirve Ahí apenas va a atacar un poquito un duende La verdad que Y aparte terminó tirando un tronco Con lo cual no hizo nada O sea Esos 5 elixir que puso En la torre inferno No sirven Como ciclado En un subbait deck Ciclado de otra forma No de esa forma Pero bueno Era un tip que les quería decir Y acá completábamos con ese cohete Y empiezo a tirar cosas Ahí con la flecha se hubiese resolvido más fácil Que tirar el tronco Pero no importa Porque ya no me preocupaba Porque estaba la batalla ganada Pero ok Bueno Acá vieron más o menos Con un ciclado de montapuerco Con barril de duendes Como demones que Y vamos a pasar ahora A la siguiente repetición Bien Y la siguiente repetición La puse por dos motivos Por un lado es un lava loom Que se ve bastante Y por otro lado Es una batalla que yo tenía muy controlada Y por confiarme Por confiarme Se me puso muy complicada Por eso la quise traer Acá empecé con un barril Expongo elixir de más Al tirar esto Y él dice Gastás tanto elixir Ok Yo te hago una contra con El globo A lo cual no me preocupa Porque tengo mi torre de inferno Así que derivo la torre de inferno Resuelvo fácil Y terminamos casi con el mismo elixir Y yo le anive muchísimo más la torre a él Con lo cual no me preocupa Al tener tanta defensa Me pongo muy arriesgado en elixir Porque defiendo muy fácil Fíjense como traí dos barriles de entrada Gasté siete elixir Y defendí todo bien Realmente Me confío por ese motivo Ahora vamos a ver que Pensando que la tenía muy fácil Me confío de más Este es un buen tip Que le voy a mandar un protips Así que no lo voy a mencionar Pero bueno En una posición donde nadie tira el barril Pensando que la torre izquierda Le va a dar al barril Y la torre izquierda no le llega a dar al barril Por la dimensión que tienen los duendes Pero bueno No importa Ya después voy a explicar bien eso En un protips Queda para otra sección En definitiva Este Acá vuelvo con otro ataque Y acá vamos a ver como Me manejo Mal Por decirlo de cierta manera Este Me confío de más Y expongo mucho elixir Defendiendo incorrectamente Fíjense Yo tendría que haber hecho otra cosa Completamente distinta Esto fue exceso de confianza Lo sé Pero en el momento no lo vi grave Y fíjense como Me complicó la situación Porque si él me tira esa torre Defender el Davalum Es muy complicado Porque después me lo puede tirar hasta el centro del mapa Con lo cual en este momento dije Soy un colgado Y acá En el apremio Por ganar la batalla Me olvido que él tiene ejército Y tiro un barril Sin tener flechas O tronco Para acompañarlo Yo sabía que tenía ejército Pero claro Cuando vi esa situación Dije Uy ya me regalé solo Tengo que ganarla rápido Tenía ese barril perdido No tenía más elixir yo Para ayudar a ese barril A que no lo paren con el ejército ¿Entienden? O sea Jugué mal Hay que decir la verdad Empecé jugando bien Y acá me equivoqué Y ahora tengo que ver Cómo hago para manejar Este error En lo que me queda de la batalla Bueno Acá Uso una doble estructura Para derivar Al globo Y al coso Y al sabueso Tiene un ejército Pensando que va a seguir Pero no lo sigue El megas birro No sigue al ejército Con lo cual me cuesta la torre Finalmente tengo que usar Un exceso de elixir Para empatar la batalla Y quedarme A A la izquierda Viendo cómo voy a hacer Para ganar esto Fíjense Él me viene con Un ataque completo Entonces yo qué hago Bueno Tiro por un lado el horno Él me ataca con su Megas birro Acá voy a tirar Como pueden ver Las flechas Y él Para ¿Por qué tiré flechas ahí? De última vuelan para atrás Les explico Ustedes estuvieron diciendo No ciclá con la torre de inferno Para matarlos No Si tirá la torre de inferno ahí Entra el megas birro Y el globo No me va a durar nada Entonces tiré flechas para ciclar Y automáticamente tiré un cohete ¿Entienden? Las flechas fueron de ciclado Para tirar un cohete después Y arreglar el problema Si tiraba una torre de inferno Gastaba 5 elixir No podía ciclar el cohete Y no iba a hacer nada La torre de inferno ahí Nada Nada Porque tenía Tres cosas para pegarle Tenías a hueso Globo Mi megas birro La reacción natural De cualquier Hubiera sido esa De hecho yo lo pensé Tirar la torre de inferno Pero no Mi siguiente carta Era el cohete Entonces ciclé con flechas Para tener el cohete en la mano De esa manera defendí Después vean de vuelta esa parte Porque es Importante de mi defensa Acá defendí nuevamente Muy bien Y tiro nuevamente Mi barril Acompañado Esta vez de un tronco Pero Lamentablemente No llego A hacerle daño Así que acá Mi cabeza estaba dado A 2000 por hora Diciendo cómo voy a hacer Para remontar esta situación Bueno Tiro un segundo horno Y tiro ahora sí Porque me lo tiro desde atrás El globo Tiro un cohete Para agarrar al globo Y a la torre Yo sé que ahora Con unas flechas alcanza Entonces con flechas Limpio Todo Ahí va Y como él tiene ahora esto Voy a tener que tirar nuevamente Unas flechas Porque tengo espejo Y con la torre de inferno Evito cualquier daño Sobre mi torre De arqueras Bien Consigo defender La verdad que en cada ataque Masivo que me hace Me saca 200 de vida Como mucho Así que estoy defendiendo Muy bien Pero imagínense La presión constante Bueno acá voy a tirar Un cohete de antemano Para que con los espíritus De fuego que salen del horno Muera definitivamente El globo Y no haya riesgo Así que con las flechas Termino de resolver el problema ¿Entienden por qué Lo hice anticipadamente El cohete? Ahora sí tiro el barril Acompañado sí De un De un Tronco Para poder hacer daño Y él vuelve a hacer Todo su ataque Completo Entonces yo tiro nuevamente Todas las estructuras A fin de defender Y tengo las flechas listas Para parar A ese ejército de esqueletos Con Esa Esos cachorros De sabueso Fíjense como esperé Esperé que reviente El sabueso No lo tiré antes Y acá con un cuetazo Voy a evitar Que me gane la batalla O sea Estoy jugando Al límite Realmente Al límite Realmente Muy 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 al límite Pero la vengo llevando Muy bien Nuevamente lo mismo Vamos a tirar El barril de duendes Con El tronco Y ya paso a tomar La delantera El tema es que me quedan 45 segundos Y que en cualquier error Defensivo Fíjense La cantidad de veces Que tuve que defender Nivel dios Para no perder esta batalla La cantidad De veces Que tuve que defender Nivel dios Y acá Un segundo tarde Tiro el ejército de esqueletos Y llega a darme Un golpe El megasbirro Lo cual dolió bastante Finalmente Tiro otra vez Defensivamente Mi ejército de esqueletos Y defiendo De manera sublime Lo que quedó De ese push O sea Estoy a 2000 Por hora Para no perder esto Tiro un barril Y nuevamente Vamos a Derivar Hacia la derecha Lo que es El globo Lo que es el megasbirro Y vamos a Sin demasiadas complicaciones Defender esto Tiro eso Y ya no puedo hacer nada El tira en un ciclado Su bola de fuego Que no llega a nada Y me faltó Dos Tres Cinco Poner lo que tarda En llegar el cohete Cinco segundos más Para ganar la batalla O sea La tenía ganada Se me complicó Y tuve que jugar realmente Con todas No más o menos Así no Con todas las pilas Tuve que jugar en serio Para no perderla Defendí 200 veces Muy Muy Pero muy al límite Así que bueno Les quería mostrar esto Y ahora vamos a ir A la tercera repetición Que es la que tenemos acá Ahí estamos Contra Adode Hassan De Supernova Creo que este fue el win 11 Si no me equivoco Empieza con un barril de duendes Y ciclo rápidamente A un segundo barril de duendes Es muy Te expone mucho Hacer esto al principio Te expone mucho Pero por un lado Ves que tiene Tiene zap Y tiene tronco Ya lo sé Tiene las dos cartas Y por otro lado Yo defensivamente Soy muy sólido Como dije en la primera batalla Con lo cual Puedo confiarme un poco En ese aspecto No tanto como me pasó En la segunda batalla Pero si me puedo confiar un poco Así que Veamos Voy a tirar De momento Un tronco para ciclar Y para que no me haga daño Es arquera Más que nada Por eso Es un mal motivo El ciclado Y él me va a tirar Ahora si Un montapuerco Así que que hago Yo tiro un inferno Para resolver el problema Ahora Él ayuda A su montapuerco Con una bola de fuego Así que tengo Me veo en la obligación De tirar El ejército Pero él tiro Es de tronco y zap Así que que hago yo Me tiraste tu tronco y zap Perdiste Te tiro doble barril de duendes O sea No Nunca en la vida pensé Que él iba a deshacerse De las dos cosas Nunca lo pensé Porque bueno Menos del tronco Porque yo tengo barril Él lo sabía Parece que se olvidó Que lo tenía Y gastó sus dos spells En la defensa En el ataque Así que Le hago mucho Mucho daño Sobre su torre derecha Y defiendo nuevamente Con torre inferno Esta vez no va a hacer falta Que gaste un gramo más de elixir Con lo cual Paré 6 de elixir Con 5 de elixir La diferencia que saqué Hizo que incluso Gastando más En el ataque Esté al mismo nivel De elixir Con lo cual Está muy complicado Porque yo estoy Por tirarle la torre Pero Tenemos la misma cantidad De elixir Él bueno Va a intentar cortar Mi horno Con una bola de fuego De esa manera Intenta para el ciclado No hacía falta Yo no hubiese hecho eso ¿Por qué no lo hubiese hecho? Porque él de todos modos Va a dejar que los espíritus de fuego Le tiren la torre Entonces ¿Para qué tiraste Esa bola de fuego? Dejala Dejalo al horno No desperdiste La bola de fuego ¿Entienden lo que digo? De todos modos Él no defendió A los espíritus de fuego El horno Igual le tiró la torre Entonces ¿Para qué Tiró la bola de fuego? No hace falta La hubiese guardado Para un buen ataque ¿Entienden? Ahí tiró Un cohete predictivo Me imaginaba Cuando tiró El golem de hielo Dije Se viene un montaporco Tiro ahora Y agarré todo Con lo cual Fue una fiesta Lo que me dice ahí Fue una fiesta Y vuelvo Sigo con un ataque Intenten ver de vuelta Por qué él no le tenía que tirar La bola de fuego A el horno ¿Sí? Intentenlo ver de vuelta Porque realmente Fue innecesaria Esa bola de fuego Y me regaló Mi 4 elixir Gracias a eso Bueno nuevamente Vemos la misma situación Él va a hacer un combo entero Así que yo ¿Qué hago? Cuetazo Así Es corta la bocha Combo entero Se resuelve con cuetazo Y fíjense Fíjense lo cómodo Que estoy a esta altura Realmente Y pensando que ya estaba Llegando a mi win 11 acá Él reincide con un ataque Por la izquierda Todo completo Yo tiro por un lado Un ejército Y por otro lado Otro ejército Voy a tirar un tronco Para resolver el problema Y rápidamente Una torre de inferno Para decirle No me voy a aseterar la torre O sea no me la voy a aseterar Le tiré un tronco Y con la torre de inferno Iba a resolver todo Otro ataque Así que muy sólido Realmente en esta batalla Y abrimos el cofre A ver que nos toca 22.000 de oro 5 golem de hielo 13 de la carta nueva esta Ahora la tengo más alta Realmente esto En realidad lo grabé ayer 99 Hordas de esbirros 114 bárbaros de élite 153 zaps Que ya lo tengo otra vez Estackeado Las comunes chicos Las tengo todas al máximo Por eso me dan oro Tesla Ahí tenemos un poquito más de oro Canyon Un poquito más de oro Por acá Tenemos La lápida El duende Está bueno Porque lo tengo muy atrás Y tengo ganas de empezar a usarlo La choza de bárbaros Los bárbaros Que también los Esta que va full ahora 5 príncipes Y finalmente nos tocaron 6 verdugos Que tengo ganas de subirlo Nivel 6 rápidamente Así que chicos Esto fue todo El mazo está muy bueno Requiere un poquito de práctica Requiere un poco de práctica No les voy a decir que no Si hace falta Estar un poco gancheros Pero bueno Si tienen experiencia en subbait Joya Les va a venir de primera Si no tienen experiencia en subbait Es un buen mazo Para empezar a aprenderlo Que sirve en el meta actual Que tanto verdugo Igual sirve Así que esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un cariño Un saludo Chau